Tlaxcala Televisión fue galardonada con una mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo 2018 en la categoría de divulgación de la ciencia y difusión de la cultura por la serie documental Tlaxcala Indígena. Durante la ceremonia de premiación que se realizó en la Ciudad de México, Raciel Martínez Gómez, director general de comunicación de la Universidad Veracruzana e integrante del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, destacó la importancia de este galardón a lo largo de 18 años. En su oportunidad, la presidenta del jurado, María Teresa de Jesús Arroyo, reconoció la calidad de los trabajos presentados en esta edición, que fueron 1.136, de periodistas de toda la República Mexicana en ocho categorías. Para el jurado no fue nada fácil elegir entre los más de mil trabajos registrados en las ocho categorías. Sin embargo, luego de tres días consecutivos, con más de 20 horas de análisis y discusión, logramos consensuar para seleccionar a los galardonados este día. Nos llena de gran satisfacción constatar que cada año se presentan mejores trabajos. Alberto Pérez Flores, jefe de programación de Tlaxcala Televisión y productor de la serie Tlaxcala Indígena, enfatizó el propósito de la misma y el trabajo que implicó. Fue un proceso de casi nueve meses de trabajo real, entre muchísima gente que estuvo atrás y en frente de la cámara. Fue muchísima investigación la que se pudo hacer para meternos a un proyecto que en realidad quería ser la primera serie documental de la televisora. Y en eso nos sentimos muy contentos por lo logrado. Jesús Hernández y Carlos Martínez, camarógrafo e ingeniero de audio respectivamente, compartieron parte de las actividades que desarrollaron para lograr esta serie. Para mí es un orgullo y representar a Tlaxcala Televisión, ya que se han estado elaborando buenos proyectos. El proyecto de Tlaxcala Indígena que nos deja un gran sabor, ya que muchas enseñanzas, aprendizajes. Lo que yo hice fue una selección musical para sonorizar el ambiente, que encajara con la imagen para el programa de Tlaxcala Indígena, intentando hacer que cada uno de los sonidos acompañara el vaivén del contar de la historia. Es una muestra, sí, es una muestra de que Tlaxcala Televisión estamos haciendo ya cosas con calidad, estamos proyectándonos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.